Virus del citomegalovirus, CMV. Descripción detallada. El citomegalovirus, CMV, es un virus que pertenece a la familia de los herpes baires. La mayoría de las personas se infectan con CMV en algún momento de sus vidas, pero la infección suele ser asintomática en personas sanas. Sin embargo, puede causar problemas graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados y en recién nacidos. La transmisión se produce a través de la saliva, orina, semen y otros fluidos corporales. Transmisión. La transmisión del CMV puede ocurrir a través del contacto cercano con personas infectadas, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y transmisión de madre a hijo durante el parto o la lactancia. Las prácticas de higiene adecuada son importantes para reducir el riesgo de transmisión. Gracias. 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 Gracias.